¡Adiós! 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 No olvides de dónde vengo, ni la clase, ni el lugar Sin esa ambición no te dejes llevar y regala el arte y la pasión Observa a los amigos que entiendo ser quién eres ellos son ¡Qué bonito es el mundo y qué triste a la vez! ¡Ni el tiempo ni para ni te deja volver! Y alguien quiera ir contra él o justificar lo va a perder